He tenido la fortuna de caminar, literalmente caminar por el 80% del municipio, desde la Puntilla hasta Tierra Generosa, pasando por el Limón, el Macho, Palos Blancos, las Anonas y gran parte de este maravilloso municipio que tiene la desgracia de ser uno de los municipios más marginados del Estado y del país. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuántos años más tenemos que vivir así y despertar de una vez por todos, por todas, de esta terrible pesadilla que vive nuestro municipio? ¿Cuántas veces más tenemos que equivocarnos para aprender que hemos estado eligiendo muy mal? Yo no creo que tengamos el gobierno que merecemos. Es que estamos ensayando y errando, ensayando y cometiendo errores. Entonces, si ese es el camino, pues ya ensayamos y nos equivocamos. Una vez por un color y otra vez por otro color. Señor, aquí ya se dijo que los partidos no son buenos ni malos. Los que enaltecemos, hacemos brillar, hacemos grandes a los partidos, somos las personas. Pero también somos las personas los que desprestigiamos, hundimos y enlodamos a los partidos. Hay que decirlo. Los partidos hoy en día solo sirven como instrumentos, como instituciones que registran candidatos. No son los partidos los que van a resolver el problema del agua potable aquí. Son las personas, los gobernantes. Ah, pero no cualquier gobernante. Tendrá que ser un gobernante que tenga por encima de todas las cosas buenos sentimientos, buen corazón, deseos de que su pueblo viva mejor. No necesitan un gobernante, un presidente municipal, un diputado, un regidor o una gobernadora que sepa hacer las cosas solamente o que tenga una trayectoria política muy importante. No basta eso. Tenemos que elegir gobernantes que les duela el dolor de los demás, que les duela ver cómo vive el vecino en condiciones miserables, deprimentes, tristes, dolorosas. Tenemos que elegir gente de buen corazón, que haya vivido en la pobreza, que sea de cuna humilde, que se haya forjado en el esfuerzo y no herederos de cunas de oro y plata. Eso no sirve. Aquí se trata de sentir el dolor de los demás. Y si eso ven en Delver, yo les agradezco en el alma su apoyo. Si eso ven en Jesús, les agradecemos en el alma el apoyo. Necesito un diputado que sienta, que piense, que trabaje igual que el presidente. Y necesito un regidor con la misma línea de pensamiento. Si no, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque desgraciadamente, todo lo politizamos. Si el gobernador es rojo y el presidente es amarillo, le doy lo que le corresponde, pero ni un cinco más. Y si el gobernador es amarillo y el presidente es rojo, le doy lo que le toca por ley, pero ni un cinco más. Y eso es facultad del gobernador, lamentablemente. Pero, si sentimos lo mismo por esta población marginada, es muy probable que los recursos lleguen lo que les corresponde y algo más. Pero hace falta un presidente que no esté encerrado en su oficina. Necesitan un presidente gestor, caminante, luchador, que toque puertas, que vaya por dinero. Porque con lo que recauda el ayuntamiento, no le alcanza ni para pagar a los policías. Menos para hacer una obra. Dependemos de los recursos del gobierno federal. Y dependemos de que los recursos, la lana, el dinero, llegue directamente al municipio. Porque si pasa por el estado, llega manoseado. Llega la cuarta parte de lo que correspondía. Y esa gestión, lo digo con orgullo, yo sé hacerla. Yo fui diputado federal, acabo de dejar el cargo. Fui delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Un organismo dedicado a educar a las clases más marginadas, a los más pobres. Sé lo que es eso. Y como viví en la pobreza, y soy producto del esfuerzo y del trabajo, sé lo que se siente no tener para comer. Cuando alguien se enferma, o come, o compra medicinas. Cuando alguien debe luz, o agua, o paga la luz y el agua, o come. Esa desgracia, ¿por qué tenemos que vivirla? ¿Es que acaso es un mandato divino? ¿O es una maldición de la que no podemos salir? Claro que no. Por supuesto que no. No acepto que mi gente viva así. No estoy de acuerdo. Me resisto, me da coraje y reniego. Si soy ciudadano y tengo credencial para votar, esa es la arma más poderosa que nos puede sacar del atraso. Usemosla. No la vendan por 300 pesos, porque solo comerán dos días. Y vivirán tres o seis años, dice Martelena, con el pie en el buch. Es necesario que reflexionemos. No estamos condenados a votar por un partido o a ser prisioneros de un partido. No somos rehenes. Somos seres humanos. Somos gente que tenemos cerebro y lo usamos. Y hay que usarlo bien. Hay que ver los candidatos. Vengan del partido que vengan. Hay que ver a la gente buena, dispuesta a resolver los problemas del pueblo. Yo digo que el PAN no puede ganar solo. Los necesita a ustedes. Nos necesita a nosotros. Ningún partido ya en Tecuala puede ganar con la pura siglas. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el PT, ni Convergencia. Todos los partidos ocupan la voluntad de la ciudadanía. Y tenemos que pensar ya, diferente, si queremos que esta colonia, este barrio, no tenga problemas de agua. ¿Cómo es posible que Tecuala sea de las únicas 20 ciudades en el país con más de 30 mil habitantes, donde sus principales calles sigan empedradas, como viven los afganos en Afganistán, o como viven los etíopes en Etiopía, los países más pobres del mundo? ¿Por qué resignarnos? Es que no hemos tenido gobernantes responsables. Hay que decirlo sin decir nombres. Porque yo me propongo, junto con mis candidatos, hacer una campaña respetuosa y de propuestas, sin denostar a nadie, sin denigrar a nadie. Pero es cierto, y hay que decirlo, que no han tenido la capacidad, ni la experiencia, menos un buen corazón para resolver los problemas de Tecuala. Seguimos en la marginación, tenemos 30 años de retraso, seguimos sin agua, como en los pueblos más pobres de África. Seguimos sin drenaje eficiente, seguimos sin empleo. Los gobernantes han dejado crecer los problemas. Hay más centros de vicio que canchas deportivas, o que centros culturales, o que casas de la mujer. Yo no digo que no haya centros de diversión, que haya, pero que también haya opciones. Que haya casas de la cultura, muchas, igual que los centros de vicio. Que haya casas de la mujer, casas de la tercera edad, canchas de usos múltiples. Se requiere hacer, se puede, claro que se puede. No se ha hecho, no se ha hecho porque no hay voluntad política, no hay experiencia, no hay, lo que yo digo siempre, corazón bueno para hacer las cosas. Esa es la verdad. Entonces, hay que decidir bien. Yo les dije a mis amigos que trajeran bocinas potentes, porque habrá gente que no quiere estar aquí, porque aunque sabe que estos son los mejores candidatos, ¿qué van a decir los otros si me ven ahí? ¿Que ya me cambié? Entonces, que nos escuchen donde estén y que sepan quién trae las mejores propuestas. Y no se trata de que los rojos se hagan azules, ni que los amarillos se hagan azules. Entonces, se trata de que busquen los mejores candidatos, vayan por el partido que vayan. Y si queremos el bien de Tecuala, dejemos compadrasgos o amistades. Yo no puedo votar por mi hermano Kitay, si mi hermano Kitay no es un buen candidato, aunque vaya por mi partido. Necesitamos buscar buenos candidatos, candidatos sensibles. Es por eso que les pido que el 3 de julio reflexionen, piensen, imaginen ustedes quienes van a resolver los problemas de la gente común y corriente, los de a pie. Y yo creo que Martelén ha dado muestras, infinidad de pruebas de que tiene buen corazón y que no tiene necesidad de andar tragando polvo ni sudando la gota. Porque la he visto, porque he caminado con ella, porque hemos estado trabajando juntos. Y una mujer que tiene todo el poder económico, anda luchando por ser gobernadora. Y tiene todo el dinero que le puede quitar al Estado. Pero tiene una gran necesidad, Martelena, seguir sirviéndole a la gente. Las encuestas la colocan muy por encima de otros candidatos. Y es por su buen corazón, porque ha ayudado a la gente como no tiene ni idea. Entonces, ahí hay una buena candidata que yo voy a apoyarla y que voy a votar por ella cruzando al Partido Acción Nacional en la boleta que dice Gobernador. Ahí. Y voy a votar por Jesús Andrade porque lo conozco, porque conozco a su familia, porque conozco su origen, conozco su infancia. Y aquí mucha gente conoce la infancia de Jesús Andrade. Un hombre intachable, impecable, producto del esfuerzo. Que se ha logrado un patrimonio, ha sido en la lucha, en el trabajo, sin robarle nada a nadie. Solo trabajando. Por eso le voy a dar el voto a Jesús Andrade. Y le voy a dar otro voto a Ampelia. Por una sencilla razón. Porque le dio permiso de participar. No quería. Yo creo que Ampelia me lo convenció. Le damos un aplauso a Ampelia. Y como soy igual de mandilón, quiero otro aplauso para mi esposa, que también me dio permiso. Y aquí está Raúl. Y aquí está eléctrico.